... ... Aprovechando la celebración de la FECAI que hoy era en la isla de La Palma para exponer, entendemos las bondades de lo que es el nuevo decreto ley de cambio climático y de transición energética, un decreto ley que ha venido para agilizar, facilitar esa penetración de renovables en cada una de las islas siendo conscientes que existen 8 realidades distintas y también que tenemos un territorio limitado, por eso la apuesta decidida de este gobierno por el uso de espacios antropizados, conociéndose como cubiertas de edificios, embalses o zonas ya tocadas por la mano del hombre y también apuesta clara por ese trabajo conjunto de los cabildos insulares a la hora de la planificación y la elaboración de lo que hemos denominado en la ley como zonas de aceleración de renovables, que serán esos espacios, ese territorio en el que habrá ya una declaración de impacto ambiental previa que facilitará los trámites a quienes decidan invertir en Canarias, tendrán seguridad, se aumentará la seguridad jurídica en nuestro territorio y agilizaremos y le daremos una marcha más a lo que es la penetración de renovables en Canarias, por tanto tenemos un objetivo que es la penetración del 58% de renovables para el año 2030 y estamos poniendo toda la carne al asador para intentar alcanzarlo.